Lo que mande la norma es correcto, desconozco aspectos sobre qué fundamenta la acción de cumplimiento para poder ser entetrada, no he tenido la oportunidad de leerla, pero sí debe seguir su curso en el texto apego a la ley. Además tenemos, como mencionaba, un cabildo que ratifica que el gobernador ejerza sus funciones, yo estoy seguro, y eso en pleno conocimiento, de que no existe una causal para que el gobernador sea destituido de su cargo. Entonces, cumplamos la norma, a las autoridades judiciales donde ha caído esa acción de cumplimiento, cumplamos la norma, le pedimos a la ley que le va a poner. ¿Qué se le dice al movimiento socialismo cuando, mediante esta acción de cumplimiento, quieren que asuma el vicegobernador al cargo de gobernador? Es que el cumplimiento de la norma es necesario. Si el movimiento socialismo está buscando hacer daño a la gobernación usando temas judiciales, esperemos que las autoridades judiciales no caigan en ese juego. Evidentemente, hay una polémica instalada hace tiempo que ya debería haberse resuelto desde la misma gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental sobre si hay sucesión o no, si es definitiva o temporal. Reitero, yo considero, por lo que conozco, que no hay causal para apartar del cargo de manera definitiva al gobernador. Y lo demás tendrán que interpretarlo lo que corresponde, porque nosotros no hacemos parte del estatuto. Manda que la Asamblea Legislativa Departamental lo interprete, así me lo explicaron alguna vez. Bueno, hay que cumplir la norma, lo importante es que hay que cumplir la norma. Gracias. Gracias.